Este 8 de noviembre vive la Circolegia Tour México 2015 con los Carigaris en Querétaro. Acompañados de la pegatina Royal Club, Melodica, La Real Escazón, Off Control Army, Boxing, Exilius, Invitan a Escaparate 17, Gerre Producciones, Planestino Producciones y Bélula Sound Station de Escazón Producciones. Adquiere tus preventas en los diferentes puntos de venta.